Muy agradecidos hermanos, con todas las palabras de los hermanos y hermanos, de los visitados de la campanita de Madrid de Cigarroa ¡Mierda! ¡Eso! ¡Mierda! ¡Gracias! 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 Que me descanso el secreto Cuando me descanso el secreto Cuando me descanso el secreto Que acabas con el sol en el sello No más porque trae carro de mayo Ya no ves con el lleno de tu esposo Que me descanso el secreto Que me descanso el secreto Que no me descanso el secreto ¡Gracias!